Hola, ¿qué tal? Este es un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo de Ministerios de Cristo con Amor para ustedes en esta tarde, para llevarles este devocional de la última palabra. Ese es el título del devocional de nuestro pandiario, la última palabra y está tomado el estudio de Eclesiastes 5 del 1 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios para darle comienzo a este devocional. Dice la palabra de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón, se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Qué tema tan importante? Es un tema que habla sobre no jurar o no levantar un falso juramento delante delante de Dios. No hablar palabra que no puedas cumplir delante de Dios. No le prometas a Dios lo que no puedes cumplir, lo que tú no puedes cumplir ante Él, porque jurar o prometer algo en frente de Dios trae castigo, porque es un castigo al Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad? El versículo principal es el versículo 2 que dice. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Un día, en una clase de filosofía, un alumno hizo unos comentarios denigrantes sobre las opiniones del profesor. Para sorpresa de todos, el profesor le agradeció y siguió con otro tema. Más tarde, cuando le preguntaron por qué no le contestó, dijo, estoy practicando la disciplina de no tener que tener la última palabra. Ese profesor amaba y honraba a Dios y quería poner en práctica en su vida un espíritu humilde que reflejara ese amor. Sus palabras me recordaron a otro maestro, uno que vivió hace mucho y que escribió el libro de Eclesiastes. Aunque no se refería a cómo actuar ante una persona enojada, explicaba que cuando nos acercamos al Señor debemos cuidar nuestros pasos y acercarnos más para oír que para abrir la boca y dejar apresuradamente de nuestro corazón reacciones desagradables. Al hacerlo, reconocemos que Dios es el Señor y que nosotros somos sus criaturas. Eclesiastes 5, 1 y 2. ¿Cómo te diriges a Dios? Si piensas que debes modificar en algo tu actitud, ¿por qué no dedicas un tiempo a pensar en la majestad y la grandeza del Señor? Cuando meditamos en su sabiduría, poder y presencia infinitos, podemos quedar maravillados con su desbordante amor por nosotros. Con esta actitud humilde no tendremos necesidad de tener la última palabra. Señor, enséñame a escuchar. Las palabras elegidas cuidadosamente honran a Dios. Dice la palabra de Dios que no debemos apresurarnos a hablar delante de Dios, que no debemos apresurarnos a hacer comentarios que no vayan a ser agradables a Dios o promesas que no podamos cumplir. Hay un dicho en el mundo que dice que tenemos dos oídos para escuchar más y una boca para hablar menos. Debemos escuchar más y hablar menos. Debemos aprender más a tener esa actitud de escuchar y de aprender que la bendición viene verdaderamente de tener prudencia. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo. Dios Padre Eterno, te damos gracias en esta tarde por este bendito tema. Te pedimos que tú cierres nuestra boca cuando no haya palabras buenas que decir, cuando no haya cosas que edifiquen, cuando tengamos rumores o chismes en nuestra boca. Cállala Señor con tu dedo protector. Ciérranos la boca para que podamos hablar solamente lo que es digno, lo que es agradable y lo que es justo y honesto delante de ti. Que podamos honrarte y glorificarte todos los días de nuestra vida Señor. Gracias por todo lo que haces y nos das en este tiempo mi Señor. Te damos gracias. Te lo pedimos Señor que nos puedas exponer un corazón prudente y humilde para reconocer cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Que podamos escuchar más de lo que hablamos. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este es un espacio de ministerios de Cristo con amor para el mundo de nuestro pan diario. Un espacio de Cristo con amor para usted. El amor en acción. Su hermano y amigo Juan Felipe Ortiz se despide. Bendiciones.